¡Hola! ¡No! ¡Para! ¡Para que este es misón! ¡Este es misón, boludo! Le estaba cocinando a mi hermana, boludo. Mirá, escuchá, escuchá. Estaba el dato acá, todo. ¿Estás cocinando? Mi hermana sale de laburar tarde, así que me pidió que le cocine. Tarde, yo no le puedo decir que no. ¿Me la presentás? Dale, pajero. Desde que tengo 15 años me descansa con mi hermana. Bueno, boludo, bueno, boludo. Pero que si yo no te regalé, boludo, tampoco. Dejate de joder. Pero yo te cuento mi vida. Bueno, pero yo quiero conocer... ¿Soy un buen candidato? ¿Cuántos años tiene? Tiene 24, boludo. Y si vos te consideras un buen candidato, ¿qué pasa a ser? Pasaría a ser el mismísimo Dios. ¿Me entendés? No sé. No, no por ser malo. No, no. Pero yo no tengo fe como candidato. Está bien, puede ser. Eso no sé yo. ¿Pero tiene novio? ¿Tiene novio? Ahora viene. Ahora viene. ¿Qué querés decir? Si la querés esperar. Si la querés esperar. ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? No tengo mucho tiempo. Mirá, viste. Hace 15 minutos me puse y se tomó el divi ya. Porfa, tengo hambre. ¿De dónde viene la estrella de la mañana? ¿De dónde viene? Laburan en una heladería. Viste que la heladería se me jodió de los horarios. Soy fanático de las heladeras. Me encanta el helado. ¡Qué chabón, boludo! ¡Qué chabón! Pero ¿qué tal rey, boludo? Te estoy diciendo la verdad, boludo. Me encanta el helado. Soy fanático de súper dulce de leche. Me encanta. ¿Qué es el helado mío? Es el helado mío. Me pidieron presentar a un pie, un amigo mío. ¿Qué? Vendeme bien, vendeme muy bien, vendeme. Es copado, mirálo. ¿Qué se parece a mí, tío? ¿Todo bien? Hola, mi amor. No te he disparado. Estoy fanático de la heladera yo. Ya. No se parece a vos. No, no se parece a mí. No se parece a mí. No. ¿Todo bien? A ver, mi amor. Sacale chata, boludo. Decíle algo. A ver, decíle que tengo mucha plata. Decíle que le salen. No tenemos a Europa. Sí, vos decíle, vos decíle. No, la segunda, dale, boludo. Después somos familia, nos juntamos a comer, hablamos de fútbol, vos de chaca, yo del pinche casero. Dale. Dale, vos de fíjale. Basta, anabuelo. A mí no le gustó. Mi hermano me ofrece. ¿Cómo? Mi hermano me regala, básicamente. ¿Me puede dejar de pelearte contra el hombre? Te estás re peleando, boludo. Es así el 24-7 con esta mina. O sea, la mina me... Pero vos le estabas cocinando re buena onda y se re enojó, boludo. ¿Y a mí qué poronga me importa que sea una figura pública? Yo llego a mi casa y me encuentro con que me quiere grabar una supuesta figura pública, que no sé quién poronga es, y que me está viendo no sé cuánta gente. Y qué onda, boludo. ¿Qué figura pública? No, estamos con todo. Yo no quiero grabar nada, eh. Yo no quiero grabar nada. A mí no me metes de los quilombos. Vos encima le estabas cocinando encima, eh. No, no, no. No, no, no. Vos te aceptaste. Vos te aceptaste porque yo te dije, eh. No, no, no. Yo te pregunté de qué trabajaba. No te pregunté nada raro. Pará. Y me quedaste ya en tu casa y que me metas en la cámara así, que no terminé de entrar y que me pongas... Este te quiere conocer. No sé ni qué poronga es. No quiere salir la minita, boludo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué minita, pelotudo? ¿Qué minita? ¿Cómo hacemos? Mira, 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 me peino, me peino, me peino. Me van a pintar las cuatro. Pero te reubicó, te reubicó. No, sos un pelotudo, boludo. ¿Cómo lo ubicó? ¿Cómo lo ubicó? No, muchacho, no. No está viendo nada. No está viendo nada. Cosa desubicada, no, eh. No, yo no me desubiqué, boludo. Bueno. No, no, ¿qué cocinaste, amigo? ¿Qué cocinaste? Cambiá de tema, cambiá de tema. ¿Qué cocinaste? Estás yendo a milanesa, pero ¿sabés lo que pasó? También otro tema de discusión. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué las dejas así? Hay un kilo de milanesa embolsadas hace tres días. ¿Y vos sabés? ¿Qué hace tres días las compré ayer? Si ni siquiera estabas en casa. ¿Qué poronga decís, boludo? No me briste nada. Fea, tiene una de las podridas de milanesa. Bueno, la de las podridas tenés vos, boludo. No se trae tu maño y se te va. Pero esto está bien. Qué garrón, boludo. Qué garrón que me humillé. ¿En qué quilombo te metiste? Vos nada más querías hablar un rato y te metiste en un quilombo. Es raro, ¿no? Si eres tanta exposición de la nada. ¿Tanta exposición de la nada? Y bueno, ponete en mi lugar. Yo llego, entro a lo más normal. Amiga, date cuenta. Me vengo con que estás con un flaco que me dice, hola. Te conociste, pero hola con un flaco. O sea, boludo, ¿qué? ¿Vos sabés que llegué con ganas de hacer social y podé bancarme personas insoportables a las que atender? No, la verdad es que no. De la familia, ¿quién labura más de los dos? Para, para, para. Se agarrá el orto, va a ser real orto. No, un abuso, se va a estar laburando. Trabaja de lunes a lunes. ¿Vos no haces nada, amigo? No, amigo, yo se hago un par de cosas, pero no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? ¿Cómo que vos no haces nada? Estás acá sentadito, haciendo el tren con un desconocido. Venís y me grabás. ¿Cómo que no haces nada? Es verdad. Trabajo laborioso. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quién limpia más en la casa? Yo. Yo rendí toda la casa. Ordené la casa, mi tela heladera, hice todo. Sí, bien. Está el tupper ahí que lo dejaba hace dos semanas. Yo me fui a la casa en mi viejo. Y sí, acá el tupper ahí arriba. O sea, corté. Acá en mi nuca. Y yo me fui a seguir. Bueno, flaco. Trabajo de ese a tres de la mañana. Mínimo, ordené la casa. Te arrascás el horno. ¿Y viven solos ustedes dos o qué onda? Sí, vivimos solos. Ella vive sola. Ella vive sola. ¿Pero vos vivís con ella o qué? Yo estoy con mi... Estoy con ella y a veces me voy con mi papá. Hacemos así. Ah, bien, bien, bien. Más metiendo ahí doble. Claro. ¿Y con quién la pasás mejor? ¿Con tu papá o con ella? Conmigo. Obvio. Con ella. Con ella. Vamos muy rompe pelota, muy rompe pelota. Muy rompe pelota. Dejé uno. O sea, no es que no lo lave el plato, sino es que no lo lave cuando es. Él quiso, ¿me entendés? Y el chabón me empezó a romper las pelotas. ¿Por no lavar los platos? No, no, no. Por no lavar un plato en el momento que él lo quiso. ¿Entendés? Ah, no. Corté. No, amigo, es un montón. ¿Quién cocina mejor de los dos? Según yo, yo. Según ella, ella. Ah, bueno. Pero no pueden tener una visión así ustedes. Es una visión múltiple, mixta. ¿Cuál es tu mejor plato? A ver, cuál es tu mejor plato. Y una suprema con cebolla, mostaza, miel. Bueno, pero vos no se terminan. Rico, algo rico, ¿me entendés? Uy, ¿y el mejor plato de ella? ¿El mejor plato de ella? Y te hace unos videos con salsa. Nah, entonces cocinamos mejor. Un video con salsa. Un repastel de papas, lasaña. O sea... ¿Lasaña que te ayudaba a tu novio? No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? Para, para, para. ¿Por qué la quemas así? ¿Por qué la expones? No, no, no. No, no, no. Igual estás haciendo mal. La alasina con el noxiano le hicimos mití mitad. O sea, porque nos peleamos. Yo le dije, bueno, yo le hago el carro, ahora soy de pollo, listo. Tu mitad, mi mitad. Y si te invita yo solo, yo le hice su mitad del suelo. Bueno. Ok. Así que cerrar los campos. Te domó ahí un poquito, ¿eh? Te cerró el orto ahí un poco. Pero todo el tipo me lo metas a pida. O sea, tiene cuatro años más grandes que yo no hay forma de que no me rompa la existencia. Es así. Si ella sale a la calle con algo que a mí no me gusta, puesto... Amigo, yo le ahorro que venga un pajero por la calle y le di algo. Y ella me dice, yo soy un esto y soy lo otro. Si ella no quiere que un pajero le diga cosas por la calle, atrate a una camperita en la cintura. Chau. Me dice algo en la calle. Le conté yo al pajero. ¿Te pensás que me tiró la luz para decirle qué carajo te pasa, pelotudo? No, ¿entendés? No. O sea, vos no vas a decir a mí cómo vestirme, hermano. ¿Qué por onda te comiste? La banco. Acá cuerva la cintura. La re banco mal. Acá cuerva la cintura a las pelotas. ¿Por qué me tengo que sacarlo con una pinta? Tienes razón. Chabón. Igual no, yo te digo una cosa. Para mí vos tenés que mudarte solo ya, porque no podés vivir así. Amigo, yo sí, estuve un momento viviendo solo en la casa, en otra casa estuve viviendo solo, pero lo que pasa es que no tenía cocina, no tenía agua y eran gastos, mucho gasto y yo no lo podía mantener. ¿Y esta casa de quién es? ¿Esta casa de quién es? Esta casa nos quedó, a nosotros nos quedó. ¿Y por qué la tiene que ser de Ailén y no tuya, por ejemplo? Porque a Ailén ahora se está bancando los impuestos y todo eso. Pero yo sí que... Arrancá, amiga, arrancá a bancártelos vos, amiga, arrancá. Amigo, ¿qué me estás hablando? Tenés que demostrar una vez, tenés que demostrar. ¿Te considerás un buen cocinador vos? No, no, ni a palo, boludo, ni a palo. Entonces, sí, tengo mis manias. ¿Vos qué onda? ¿Qué se te da por el gusto de hacerte, capaz? No, yo he pedido ya, yo he pedido ya y que venga. ¿En serio me decís? ¿Ven una milanesita con algo arriba? ¿Un huevo frito? ¿No le pones algo así? No sé, a la mañana... Sí, la pido por pedido ya. ¿Y a la mañanita te vas al Starbucks, te pedís un café y cómo es? Y soy más de Havana yo. No podés, boludo. ¿Cuánto te gastás diariamente, decime? ¿Cuánto gasto? 300 lucas, 400. Diariamente. Vos querés que yo vaya, te arranque la cabeza a las piñas así de una. De una. Nos agarramos a las piñas, pero hasta que uno no esté con la película desplazada. ¿Por qué la violencia? No entiendo. ¿Por qué la violencia? No, pero amigo, ¿cómo vas a espilfarrar 400 lucas así porque sí? ¿Cómo así porque sí? Es mi comida, flaco. Pero 400 lucas en comida, boludo, comprate... Un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda, una buena cena. Pará, acá te ponen. Vos, por ejemplo, ¿podés llevar a una chica a tu casa y que tu hermana no te jodá? ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡Si te digo esto, chabón! ¡Qué respuesta! Quiero escuchar. Ahora quiero escuchar. Ahora quiero escuchar. ¡No! Quiero saber qué pasa en el recado porque yo hace una piba porque yo no puedo creer esto. Escuchame, boludo, escuchame. No, quiero escuchar esto, ¿eh? No, no, no podés no escucharlo. Lo tienes que escuchar todo. Escucha, escucha. Fue febrero, febrero, por ahí. Yo me traigo acá una chica y yo ya la avisé. Yo la avisé. Dice, Ailu, dejame la casa sola que voy a estar con una chica, voy a estar con una chica, voy a estar con una chica. Y ella, no, que por qué yo me tengo que ir de mi casa, que esto, que lo otro, que pique, pique. No, Ailu, no podés ser así. Chispame un huevo, boludo. Vengo. ¿Cómo chispame un huevo? No podés hacerle eso al pibe que tenía buena, quería llevar a una piba nomás. No está. Perfecto. Se consiguió un laburo y se paga un pelo, boludo. No, no. No me podés. No, en mi casa. Hacen en la bachada con una buena hermana, boludo, no. Menos segunda, boludo. Es mi sangre. No, no, no. Menos segunda. Hay que entender las dos partes. Nahuel se rasca los huevos hasta con los pies. Yo estoy harta de que Nahu se dedique a respirar, ¿entendés? Pero vos te rasca los huevos, vos sentís que te rasca los huevos. Yo me rasco los huevos, sí, pero... Ah, ok, lo admitís por lo menos, por lo menos lo admitís. ¿Cómo no, boludo? Si no tengo trabajo. No estudiás, no trabajás, nada, nada. No, ahora no. Che, loco, ¿no hay una sola mujer en el chat? No, imposible. ¿Qué sos de todos, pendejos, con la poronga en una mano y escribiendo con otra, boludo? El fierro te voy a colar y a tu hermana los dedos. Nah. Antigordas. ¿Eso puso el antigorda? Bañalo o qué. ¿Quién puso eso? El antigorda, no sé. El antigorda. Nah, ya con ese nombre tendría que estar bañado primero. Pero... Ojo, ojo. ¿El antigordas? Gracias, el antigorda. Por eso es su... El chabón se suscribió para que no lo bane. Sí, qué hijo de puta, boludo. Qué hijo de puta el antigorda, boludo. Se suscribió para que no lo bane. El tipo la vio jodida. El tipo la vio jodida y dijo, yo pongo la guita. No quiero que me banen. Yo pongo el dinero. A mí no me jodan. Qué hijo de puta, eh. Escuchame, ¿o? ¿Vos hasta qué hora hagas así? ¿Te desvelás haciendo esto o no? Sí, no. Yo ahora probablemente me vaya a dormir, amigo. Escuchame, tengo un sueño allá, boludo. ¿Qué le pasa a tu guitarra? Yo te arranco a seguir y que el chat te sigo. ¿Sí, seguro? Sí. Me caíste bien. Pasa el mío. ¿Quiere? Boludo. No, no, no. Escuchame, escuchame. No, 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 nada, nada, nada de nada. Si está haciendo así de zorrita, yo se lo voy a decir. Es zorrita, pero todo de mierda. Escuchá, me hice por bajito, por bajito. Pasa el mío, pasa el mío. O sea, pasa el mío, nada más. ¿Entendés? Pero no para todos. Y no quiere ni salir, no te quiere hablar, no te quiere saludar, no quiere nada. Ah, no, para todos, para mí nada más. Ah, que me lo pases a mí y yo lo postro. No, pará, pará, pará. Cerrá mal. Ah, perdón, perdón, listo. Ya que me lo barriaron tanto, boludo. Ahí tenés el mío y el de ella. Ahí tenés a los hermanitos en fila. Muy bien, los hermanos, muy bien. Está usado, entonces por eso, tipo, no lo podía poner. Pará, pará. Ah, bueno, los hermanos, está muy bien. No se peleen, chicos, no se peleen. No, 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 es cuestión de todos los días, la discusión es cosa de todos los días. Por eso yo me voy a la casa de mi papá, por eso. Ah, ¿es por eso? Ah. Finias, ¿qué me puso Finias? No, 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 no. No, Libby, te basta, chicos, basta, basta, en serio, basta. Bata porque terminó mal esto. No, boludo, se van a la mierda. Se van a la mierda, boludo. No, 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 pará, pará, que siguen sacando links, pará y siguen sacando links. Ay, a ver, a ver. No. Uno tiene que asumir... ¿Qué es esta foto, flaco? ¿Qué es esta foto, flaco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Boludo. Boludo, no puede ser las fotos que agarraron. No puede ser. Es por mi culpa, no, porque yo las tengo en Instagram. Esas son mis fotos que tengo con vos. Ah, las sacaron de tu Instagram, Ailu. Perdón. Pendeja pelotura, loco. Pero qué sé yo, boludo, que van a hacer eso, re malo. ¿Qué no van a hacer malo? Esta gente es la toxicidad en persona, Ailena. No, pará, tampoco se hace así. Pero boludo, miráme las cosas que me están mostrando. No sé, así yo tenía novia. Ahora me entendés que no cojo más. Bueno, bueno, pero pará. Ya vas a coger, tranquilo. No sé si es puto mía. A ver esto. Se ríe de sí mismo. ¿Cómo a la gente le causa gracia que uno se ría de sí mismo? Para mí eso no está bueno. O sea, está bueno. No, no sabés las fotos que nos hicieron. No, no sabés las fotos que nos hicieron. Son unos hijos de puta, no. No, voy a terminar el stream acá. No me digas, no me digas. Por favor, no me la mostré. No, tomá. Copié, pegá el link que te mandé por el chat y fíjate. No sabés la foto que nos hicieron, boludo. Ya está. Agárla, quiero agarrar la foto. No, se nos complicó todo el tema, amigo. Ya está, eh. No me digas nada. Agárla, vos no voy porque vas a tener mala imagen mía, me parece. No, no, no. Ahora yo quiero ver. A ver cómo es esto. O Pepe. ¡No! ¡No podés, boludo! No, no podés haber hecho esto. ¿Quién fue el hijo de puta, boludo? No sé quién fue el hijo de puta. Se me pasó el usuario ahora, boludo. No, vos me estás hablando de baranda. Es terrible, boludo. Es terrible la gente. Es terrible. ¿Pero Fineas y yo Mr. Bean, boludo? El chat y yo vamos a ayudarte a que consigas tu trabajo de veterinaria. ¡Ay, qué lindo que sos! Lo vamos a hacer. Chat, tenemos que conseguir que Ailu consiga trabajo de veterinaria. Cualquier lugar que busque veterinaria, manda en el currículum de Ailu. ¡Ay, qué lindo que sos, boludo! Lastimamos perro a propósito para que venga Ailu y los cubre. ¡No, no, no! ¡No, no! Acabás de arruinar el mensaje lindo que queríamos dar. ¡No, no, no! No, 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 no. No, pero los chases están todos poniendo woof, woof, miau, miau. Chicos, basta. En serio, muchachos. ¡Paren un poco, boludo! ¡Paren un poco! No se puede así, si no. Ese chabón es igual a Nigel Turner. ¿Quién es Nigel? Nigel Turnberry. No sé quién es ese. Turnberry, lo voy a buscar ahora. No sé quién es ese. Yo no quiero aparecer para que no me maten diciéndome lo que me parezco porque me van a matar, van a dar con un caño. ¡Ay, no te van a decir nada! No mentes. Ailu arrancó cagándote a puteada por todo y terminó riéndose. Un avance. No, para. Un avance. Si buscás el clip de cuando arrancó el stream, dijo, me estás grabando, hijo de puta, que mierda me grabás, yo acabo de llegar a casa, la concha de tu hermana, bueno. Arrancó así, terminó conseguiendo el aburro, está bien, hay un avance. Che, algo se ve que se mete a por el corto. Le cortó. Literalmente dijo, ese se le cortó. Literalmente dijo, literalmente dijo, sabía demasiado, literalmente dijo, no se le cortó. Y hasta acá llegamos.